Música Sorprendente ver esto muchachos Enseñenles Nacho Estas son las cosas que a nosotros nos motivan Y acá se nos olvida el cansancio, el sueño Que más bien el calor El hambre El hambre, todo Miren ustedes esa belleza Esta señora si merece los mejores comentarios en este video Yo si que ustedes lo van a hacer, ustedes van a comentar y le van a echar flores como dicen Porque esto si para nosotros es algo bien especial Que ellos traten la manera de salir adelante De un pequeño empujoncito y ahí van ellos Y eso es lo que nosotros Buscamos en cada caso Algunos pues si Han respondido positivamente ¿Verdad Diego? Y otros que lastimosamente no va mucho Ay 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 perdón Perdón por los errores de cámara Perdón Ustedes también pueden comentar ahí Este gran error No 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 Bueno 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 suscriptores Saben que lo malo muchacho Ella dice que es fácil estar atrás Pero no es fácil Ah es que me estoy diciendo para hablar Ah Para hablar es una cosa enfrente y es otra cosa atrás Mentira mucho Mentira Mentira Ahora ese pequeño error técnico Mil disculpas Ustedes saben que yo estoy ahorita A prueba Ahorita vamos a llamarle a Mingo Que las clases no están dando fruto Perdón gerente general por ese error Vamos a ver que nos cuente su error No vamos Cuéntenos su error Doña Cande Hola ¿Cómo se llama la nena? Es Claudia Claudia y ¿Quién es? Mi sobrino Ah sobrino Ajá Los demás Están Ah bueno Doña Cande nos ha echado una manita Porfa Ah va Buena Me lleva la bolsa De ¿Por qué no se llama la nena? ¿Y cómo se llama el nene? Él es Carlos y Ariel Carlos y Claudia Sí Doña Cande Qué bonito le quedó ahí Sí Que mi papá hizo una Galera así De De lámina Porque Por el agua Que estaba haciendo fuerte Y Solo mi hermano me prestó las láminas Para que Pudiera estar más así En cómodo Que por el agua Ah son láminas prestadas Sí Solo nada más los presté Porque Me cuesta por el agua ¿Puedo poner eso ni la mami? Sí pues Ajá Pero ahí está más seguro ¿Verdad? Más Sí Más formal Más mejor Ajá El agua y el aire Ajá Sí es cierto ¿Y cómo le va en la venta mam? Pues la verdad que Hubo de la semana pasada Hubo tres días Que no hubo nada Ajá Como que sí se aburrieron Los vecinos ¿Será? Yo digo Pero ahorita Un poco Sí es que no todos los días Tienen dinero para comprar Sí es cierto Como sí Así dicen Que sí ¿Verdad? Y como se aburren De uno Entonces Hice tamales Hice pachos Para Para amor Cambiarlo Ajá Entonces Ahí voy viendo Como Ah bueno Y ahorita ahí Tiene pollito todavía Ahorita Solo me encargaron Pero no va a venir El muchacho A traer Ah pero si lo vienen a traer Sí va a venir El muchacho ¿Cuántos pies De la encargar? Este no me dijo Cuántos Solo me dijo Si viene rico Voy a ver Solo para que miren Los inscriptores Sí Mira el otro Bueno Pero mire tan chula Ella le tapa aquí Por las moscas ¿Verdad? Sí ajá Como hay un espacio De que Entran las moscas Mejor ahí Le metí esta bolsa Pero tan chula Ella todo bien limpio ¿Verdad? Bien cuidadico Sí oña grande Ella cuida a sus clientes Tan chula Sí porque los animales Buscan dónde entrar Por todos lados Se aparece Sí ajá Entonces es mejor así Tapaz Y la Claudia ¿La ayuda? Sí ¿A pelar las papas Ayuda a Claudia? O a comer las papas O a comer También a pelar Y a comer Sí como compré Unos peladores Donde ella sí puede Ah entonces sí ayuda Ajá sí Con eso sí puede Para pelar las papas Lo bueno que está aprendiendo Sí ajá Como dice de chiquita Empiecen a aprender Ajá Entonces Por ahí vamos ¿Y si vendió tamalitos? Sí Ajá los tamales Sí se vendieron Los paches igual Ajá ¿Y aquí vienen O usted va a repartir? Este Hay veces que Piden y así Voy a ofrecer Y piden Entonces solo mando A mis patojitas A dejar Ajá Ya donde está la escuela Ya voy a entregar A veces piden 10 15 Así Mando a esa Sí puede Ajá Entonces Voy viendo Ahí como Para hacer Bueno doña Candy Sí como Ya no No hay de donde más Pues porque Ya no puedo salir Y Para ver De donde me Me cae el dinero Porque de verdad Que ellos Como están estudiando Sí pues Ajá Necesita No pueden ayudar No pueden ayudar No pues Cuando ellos salen Yo no puedo salir Ajá Siquiera uno Yo tengo que ver Solir Pero tan bonita Porque ella volvió A comprar más pollo Más papas Sin que uno le diga Algo No se colgaba Porque Se 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 rompe Ajá Y ahí preparada Las vende Ajá Y que le pone Sábanos Un limón Y pepí Ajá Ella quiere una Sí Es azúcar Es ceña que quiere una Conozco esa carita Preparé una Añacande Mi pasión Ajá Preparé una Añacande Y vas a ver Con que lo acompaña Que tiene Jalapeño Y que más Jalapeño Y palito No yo quiero Jalapeño Su pasión El jalapeño El taquerito Palitos Quesitos Crujitos Los chetos Los nuevos chetos Se aceptan donaciones De bolosinas Se aceptan donaciones Dígalos Como pesta Ese portal Sí Porque usted no ha visto Lo que viene ahí No he visto todavía ¿Con rábano? Sí Probemos Yo nunca he probado Con rábano Solo con mango Ajá Sí estaba haciendo Pero como le digo Puede ser algo Mesto para que Amoque Cambiar Sí, se cambia Ajá Sí, cambia Ellos sí son suyos ¿Verdad? Los dos suyos Sí, esos son Los dos míos Y con ella Tres ¿Cómo se llama El grande? Él es Daniel ¿Daniel el chiquitín? Ajá Él es Cachel del final Mi marido ¿Cómo era el nombre? Él es Juan Juan Ajá Juan y Daniel Juan Francisco Ajá Él es ahora Se llama el Juan Rolando Abuelita Buenas tardes Venga mamá Aquí tenemos una reunión Ya no habla la abuelita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a usted ¿Cómo está mamá? Bien Bien Por aquí Contenta ¿Estás usted? Contenta Estamos Sí Estamos contentos Alegres Sí Así es Aquí es bien fresco ¿Verdad? Sí Está fresco Los palitos Sí Pero peligroso Con el aire Ah sí Ajá ¿Y tu limón? Bueno Sí Porque ya se chupó medio cien tu limón ¿Qué te digo? No ¿Cuánto fue? Unas Tres limoncitas Es que muchas veces Que allá Compramos Inventos ¿Qué hace? Callo Dice Unas tapitas ¿Cómo está abuelita? Bien Bien Gracias y adiós ¿Era su mamá? Sí Sí Está contenta mamá Que hay venta Ajá Pues iré En el CIDI Así es La venta Así es Uno se arriesga A veces a perder Y a veces a ganar ¿Un jugo de ocho? Sí Ah Súper Oh wow ¿Se ven? ¿Se ven? A ver Ahorita que me acuerdo Quiero agradecerle A Silvia Quiñones Ella la otra vez Me envió una Mi donación De oro Gracias mamita Esto me hizo recordarte Otra vez Bueno Siempre me acuerdo De ti Pero esto Me hizo recordar La donación De oro Al final que hiciste Buena noña carne Nos alegra mucho Que usted haya implementado Más Y no se haya quedado Solo con la carreta De poes y de papa Está rico Está rico Está rico Se invento Está rico Se invento ¿Ya cómo nos da? Ah dos Estoy dando Es barato Pero imagino Pero imagino que aquí no paga más Pues la verdad es que no es por cierto Todavía hacen todos con los dos que salen Ajá Así lo hago ya Porque si no es igual también No se vende Usted se acopla El bocío De acá Eso es bueno Ajá Si pasa la prueba Y es su pasión El jalapeño A mí me encanta Bueno entonces Vamos a dejar que Nancy Desguste ¿Quieres uno? Uno Preparale una Jajaja De ahí no Pero uno sí Jajaja Bueno entonces Doña Candy Lo va a preparar Y vamos a poner un poco de pausa Mientras Nancy termina Y ahí sí Él lo compró ¿Cuál compró? Sí Sí Él fue ese nieto Él hizo la galera Él consiguió todo Sí Él lo hizo Como le dije La señora Nadie que más Me va a ayudar A mí para hacer Porque necesitan manos De alguien De un hombre Ajá Para hacer Pero la verdad Como ya no No hay quien por mí Entonces No hay más que él Ajá Y las láminas Son su hermano Sí Solo como le dije Están prestadas Cuatro Cuatro Ajá Son cuatro láminas Pero si está bien bonito Dígale al abuelito Que hizo Bonita galera Me imagino que aguantó Estos aires Sí ¿Qué aire? Sí ¿Qué aire? Ajá Como el parao Pues no defiende más agua No puede ser para sol Todavía Ajá Sí Todavía Pero si no sale Doña Cande Que poco a poco Bueno Nachi Le enseñamos lo que trajimos Sí Doña Cande Mira hoy La venimos Aquí hay huevitos Servilletas Porque sabemos Porque sabemos que Se necesita Vamos a correr Es un poco Vamos a ocupar aquí Añacán Un poco aquí Su mesa Añacán Aquí platitos Le trajimos Cien platos Hay poitos también Son cuántas libras Diez Diez creo yo Pero ahí traemos su pollo ¿A cómo vende el plato de pollo de aquí mam? A 13 A 13 Usted sabrá mamá Porque no tenemos idea Ya todo subió Sí ¿Verdad? Usted no le puede dar menos Porque si no va a perder Nunca va a haber su ganancia Eso le diga Tan siquiera Arrasquele un quetzal a cada cosa Sí Salgo Ya salgo Bueno mamá Aquí le trajimos cosas para la venta Y cositas para su Casa Su casa Esto es gracias a Ah ya pongamelo Gracias a familia Hernández Gregorio Ah y la papa también Ah sí Medio arroba ¿No comes? Una arroba de papa Una arroba es verdad Medio quintal No medio quintal son dos arrobas Ay no Ay la contadora Ay la contadora Y se graduó de contadora Ay yo no Bueno esto es gracias a familia Hernández Gregorio Una remesa de 750 que sale Entonces de esto sobró un efectivo Que estaban acá en de 50 70 75 76 Y 76 50 Bueno algo que quiera decirle usted a la familia Mi monedero Pues agradecerle por lo que están mandando Esos ayudos Porque la verdad que yo no los Aunque yo no los voy a conocer nunca Pero Estoy muy muy contenta Y Agradecerles a ellos Porque la verdad que Quizás nadie va a hacer este por mí Y Gracias a ellos Y a ustedes Tanto que para mí Y para mis hijos también Muchas gracias a esa familia Que me ha mandado este ayuda Yo solo le pido a Dios Que Dios les ayude a ellos Porque Que más puedo hacer Yo Gracias Bueno acá Nosotros nos alegra Que poco a poco vaya usted Motivándose Y prosperando La abuelita Que ella quiere hablar La abuelita Quiere hablar Va que sea abuelita Pues lo agradezca también Porque ustedes lo están apoyando a él Ajá El agradecimiento que yo doy Por todo lo que Están haciendo Los están ayudando Y a ella No hay quien por ella Estamos nosotros Pero ya Mi esposo Ya está muy avanzada Y ya no tanto Ajá Pues yo le doy gracias a Dios Ustedes están ayudando Pues O sea que yo lo vendí en adelante Ajá Que yo lo vendí en adelante Porque Solo él sabrá todo Ajá Solo él sabrá todo Siempre muchas gracias Maguelita Bueno yo le voy a pagar Los dos jalapeños ¿Dos? Mi amiga Esa Claudia La nena Es mi amiga Porque Va que ella se lo comió Lo mismo en gusto Ella se lo comió Los dos va No Así se ¿Por qué hay pinopi? No Cuando yo digo dos Dos me comió La verdad Pero hoy le invité Una a mi amiguita Bueno como fuese pausa Mucha no sé que pasó Ahí tuve que no mover el carro Pero bueno Bueno y acá no nos dio gusto Volver a verla Bueno a verlos a todos ustedes Y ahí le traigo más cositas Para que se siga motivando Gracias Gracias Como le dije No puedo yo como para pagarles Ni para otra Decirles más Solo agradecerles El pago que usted puede dar es Trabajar Eso a ellos los tienen contentos Yo creo que no hay otra forma Como agradecer Como demostrar Que usted está agradecida Más que demostrar Que está valorando Lo que Dios le manda Y oraciones también Sí ¿Verdad? Solo le digo a Dios Que Dios les bendice a ellos Porque que más Puedo hacer yo Pues no puedo pagarles ¿Verdad? Pidiéndole a Dios Yo creo que Dios De por ellos Y por mí Sí Así es Así doña Can Échale ganas Y pase a felicitar Vemos Adiós A las niñas se les antojo Un plato de papas Por favor doña Can Con chile no Con doña Can Se ríe doña Can No muchas veces es mío Ella va a comer su bolas Y no va a comer mis papas ¿Qué cuesta el plato de papas doña Can? A cinco A cinco A mí me pone nerviosa ¿Por qué? No hombre si Chabel le digo yo Pero nerviosa que Despochar o agarrar el plato No así de que empecé De un principio así Estaba ahí No hombre Téngame Todavía Todavía tiene mayonesa y salsa A la que la trajimos No No Ya no Ya se terminó Y volvía Con tiempo Eso es un galón Un galón Increíble Pero La bolsa de salsa dulce Trae más que la mayonesa Está más cara La mayonesa Con chile No mamá Solo así Échale vas De chile que no se miran las papas No porque es malo comer mucho chile Ahorita le pago No sale ¿Y ustedes ahí son esposos? No Ah no Somos compañeros de trabajo Ah bueno Ajá Yo pensé que es esposo Son amiguis Somos amiguis No Gracias Bueno ahí sí Nos vemos Ahorita le pago Ahorita le pago Ahorita le pago Ahorita le pago Gracias.